Música Un millar de profesionales del agro, una treintena de empresas y más de 20 disertantes le dieron marco a lo que fue el 13º Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos de Córdoba a donde se tocaron los temas más candentes del momento como achaparramiento del maíz, el clima y la niña, huella de carbono, resultados productivos de los distintos cultivos novedades de productos y el rol de los profesionales en la actividad y de esta manera con el marco que nos brinda el Congreso de Ingenieros Agrónomos de Córdoba damos comienzo con la presente edición de Agroverdad, el programa agropecuario de Córdoba con las cámaras de Agroverdad ahora nos vamos al norte cordobés a una reunión de influenciadores Faro de la empresa Tecnomil La empresa Tecnomil realizó en Cinsacate un encuentro entre sus directivos distribuidores y su red Faro en la ocasión informó acerca de su planificación para la nueva campaña de granos gruesos así fue que distintos integrantes de su staff reseñaron las estrategias de marketing y ventas para este año aparte de hacerse una recorrida por el porfolio de productos también se anticiparon los lanzamientos de nuevas formulaciones de Tecnomil que estarán disponibles a partir de principios de agosto Tecnomil es una empresa de capitales completamente argentinos que cuenta con plantas de producción en Tierra del Fuego y sede administrativa central y laboratorio de investigación y desarrollo en la ciudad de Córdoba Ingeniera Agrónoma Mirta López la campaña 24-25 ha comenzado por ahí hay gente que dice no, todavía estamos viendo hay que replantearse cosas planificarlas de otra manera quizás este año pero la verdad que la campaña comenzó y esa es la razón de esta reunión, ¿no? Sí, es verdad la campaña ha comenzado si bien la demanda viene un poco demorada versus años anteriores está empezando a activarse nosotros ya notamos desde hace unas 4 o 5 semanas que la demanda viene en crecimiento un poco más demorada que otros años y también con otros intereses, ¿no? ahí yo creo que hay un mercado que se está modificando y también nos obliga a nosotros como industria a repensar cómo hacemos nuestra llegada al mercado qué le estamos ofreciendo al productor y sobre todo al productor argentino y nosotros como empresa nacional justamente nos enfocamos en eso, ¿no? en ver cómo aportamos valor al productor argentino y nos diferenciamos de otras empresas en base a eso y en particular ¿qué productos o qué formulaciones destacarías vos como las más interesantes o importantes de Tecnomil? bueno, en realidad nosotros somos especialistas en formulaciones porque tenemos un laboratorio acá en la provincia de Córdoba que te invitamos a que vayas a conocerlo es un laboratorio de última generación recién inaugurado en realidad hace muchos años que trabajamos pero hicimos una reforma y una inversión muy grande en tecnología y nos especializamos parte de ese laboratorio se especializa justamente en formulaciones y estamos trabajando en formulaciones en mejorar formulaciones ya existentes en el mercado que tiene que ver con desarrollar productos no sólo más eficaces con menos deriva mejores bandas toxicológicas y que sean más amigables con el medio ambiente sobre todo trabajamos mucho también en altas concentraciones que tiene que ver con esto que nos está pidiendo la sociedad toda cómo hacemos más amigables el uso de los fitosanitarios con el medio ambiente y con la comunidad ¿no? Comprendo de todas maneras hay algunos productos en los que me parece que ustedes se destacan o alguna línea de productos en las cuales ustedes se destacan a ver bueno, nosotros tenemos una línea muy amplia de herbicidas y también de insecticidas y tenemos algunos fungicidas básicamente en lo que es herbicidas estamos trabajando mucho en lo que son altas concentraciones algunos productos que ya sacamos el año pasado como por ejemplo todín que es un cletodín al 48% tenemos un glufocinato que es el Helios Plus que es el único glufocinato del mercado al 60% y con resultados realmente excelentes con una probada eficacia y bueno y ahora también estamos trabajando para presentar dos productos más también de alta concentración que no te lo puedo contar ahora porque lo vamos a contar en la reunión de distribuidores que vamos a estar haciendo acá en Córdoba el 10 de septiembre Bien y algún dato que me ha llegado por ahí porque bueno a los periodistas nos llegan datos ¿viste? Entonces ¿es verdad que ya comenzaron a incursionar también en la línea de biológicos? Bueno eso es lo que no te conté del laboratorio en el tercer piso del laboratorio es una planta exclusiva dedicada al desarrollo de biológicos si bien nosotros ya estamos incursionando en biológicos en una alianza que tenemos con una empresa que es líder en Europa que es Kimitec Española ¿no? Española en Almería y estamos empezando a comercializar este año un bioestimulante que es Bombardier que es un excelente bioestimulante líder en España pero también vamos a estar desarrollando algunos biológicos locales con materia prima locales que bueno que van a tener que ver también mucho con las necesidades del productor argentino que no necesariamente se desarrollan se dan en productos que se desarrollan fuera del país así que esa va a ser una de nuestras líneas de trabajo que bueno ya te contaremos un poco más que tenemos pensado va a ser en este tema de biológicos y el mes del suelo en la provincia de Córdoba va a culminar con un evento muy especial organizado por la filial Honcativo de Federación Agraria Argentina José Luis Caregio nos cuenta de qué se trata José Luis Caregio se viene en la zona de Honcativo un evento que tiene que ver con uno de los principales capitales que tiene el productor el suelo tal cual así es desde la filial Honcativo de Federación Agraria nuevamente estamos organizando la séptima jornada sobre conservación de suelos ya terminando el mes del suelo estamos convocando para el día martes 30 a partir de las 10 horas una jornada a campo y bueno y con algunas disertaciones que se harán en la zona de Colonia Cocha más precisamente en el centro en el salón en los campos alrededor del centro educativo José de San Martín de Colonia Cocha o sea volvemos a tener como referencia a Colonia Cocha así es bueno es un lugar que muy representativo por el lugar en donde se encuentra cercano a lo que son todos los trabajos intraprediales de microembalse como también hay trabajos prediales de productores que han adecuado sus establecimientos sus campos con terrazas en una zona donde hay un desnivel importante que eso hace que bueno el escurrimiento sea un tema importante por eso la jornada en esta oportunidad va a estar basada relacionada a lo que es la infiltración de la lluvia a través de disertantes que nos van a hablar sobre la compactación del suelo y también vamos a tener una prueba con un infiltrómetro para ver la capacidad que tiene el suelo de infiltrar agua de lluvia y ahora luego de esta entrevista ha llegado el momento de establecer la primera pausa y ya seguimos con más notas e informaciones en Agroverdad el programa agropecuario de Córdoba Recuperar es la primer fábrica de fertilizantes microgranulados de Argentina desde Córdoba desarrollamos soluciones nutricionales y bioestimulantes para cada cultivo conozca la red de estaciones agrometeorológicas de la bolsa de cereales de Córdoba www.bccba.com.ar Salvucci Aplicaciones Aéreas con la mejor flota de aeronaves y pilotos altamente capacitados garantizamos nuestras aplicaciones de líquidos y sólidos Salvucci Aplicaciones Aéreas Volando el País El Triunfo Somos un equipo de personas que nos une a un claro propósito Más de 30 años apostando por la creación de valor Presentan Cooperativa General Paz de Marco Juárez y Asociación de Cooperativas Argentinas Y ahora sí como anticipamos al comienzo nos metemos de lleno en lo que fue el 13º Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos de Córdoba que como resaltáramos contó con la participación de un millar de profesionales del agro que colmaron el salón de conferencias y los pasillos del pabellón amarillo del Centro de Convenciones de Córdoba y precisamente a continuación con uno de los directivos del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba hacemos un balance de lo que fue este importante encuentro Ingeniero Walter Grunig ¿Cuál es su balance? Es decir ¿Con qué sentimiento acaba de concluir este Congreso de los Ingenieros Agrónomos de Córdoba? Bueno realmente una enorme satisfacción creo que se han cumplido en gran parte los objetivos que nos habíamos planteado como colegio y siempre la gran alegría de tener esta yo digo multitudinaria cantidad de colegas presentes en el día de hoy Bien cuéntenos anticipenos algún plan de acción que tiene en lo inmediato el Colegio de Ingenieros Agrónomos Bueno el colegio está en acción en forma permanente tenemos que definir algunos temas con todas las comisiones de trabajo en los próximos meses seguir avanzando en la informatización del colegio y bueno hay varias líneas de trabajo al respecto Y una que han incorporado recientemente para decir una novedad entre los ingenieros agronomos pero resulte que ahora hay ramas de la ingeniería agronómica que también le han puesto la mira a una actividad la ganadería No, bueno por supuesto la ganadería es una actividad muy importante en nuestra provincia así lo entiende nuestro colegio tenemos innumerables colegas que trabajan en el tema entonces por supuesto que ya está formada y trabajando la comisión respectiva y le damos la importancia que dicha actividad se merece Walter felicitaciones por un gran congreso con una importante cantidad de expertos en las distintas materias que aquí se expusieron particularmente en esta problemática de la chicharrita o el complejo del achaparramiento del maíz Bueno, muchas gracias y realmente creo que tuvimos una mesa técnica de lujo Sobresaliente mire, yo en todos estos meses en que se ha hablado de la chicharrita y el espiroplasma me parece que esta verdaderamente ha sido la mejor Bueno, no sé si la mejor pero realmente fue muy muy buena y sin ningún lugar a duda participaron los mejores especialistas de nuestro país Y como dijimos en el marco del Congreso de Ingenieros Agrónomos de Córdoba se habló de los temas más relevantes para la profesión y uno de ellos fue el clima y las perspectivas de la niña que trazó el doctor Pablo Mercury Doctor Pablo Mercury por supuesto el clima como dijo acá un colega una ansiedad que tenemos todos los asistentes a este congreso y los que bueno estamos vinculados al sector agropecuario de manera que le pregunto cómo va a ser la niña en qué momento se va a presentar qué intensidad va a tener Bueno, a medida que van pasando los meses tenemos datos más certeros en cuanto a la proyección de cómo va a ser la anomalía de los fenómenos oceánicos como este caso de lo que ocurre en el Pacífico hoy los modelos globales atmosféricos están prediciendo que o continúa neutral o como una niña leve y de formación más tardía que lo esperado recién sería al inicio de la primavera y con una duración también menor a la esperada al inicio del verano ya volvería a valores neutrales por lo tanto no tenemos que pensar en esta niña como las niñas que sufrimos en esta sequía tan pronunciada que ocurrió sobre todo en nuestro país y el Cono Sur durante estos últimos años previos a este niño que tuvimos la campaña pasada De modo entonces a no asustarse pero si estar precavidos adoptar medidas para hacer un más adecuado manejo de lo que es la planificación y la estrategia de los cultivos Totalmente es muy importante porque en el largo plazo vemos muchos condicionantes a la disponibilidad de agua no solamente el fenómeno de la niña y el niño entonces lo mejor es apuntar a una campaña normal al deficitario o levemente deficitario como hoy nos indican las proyecciones probabilísticas de los océanos y de ese modo gestionar el agua hoy el agua es la riqueza es el potencial principal es el factor limitante para la producción agropecuaria entonces apuntar siempre a prácticas agronómicas que tiendan a conservarla lo más posible o a mejorar el almacenamiento del agua en el suelo que es la mejor manera que tenemos para adaptarnos al cambio climático y a estos baches que sufrimos estacionales en la disponibilidad de agua por consiguiente se descarta terminantemente que sea una niña muy severa hoy ningún dato de ningún modelo prácticamente está indicando eso que se proyecte como una niña que tenga impactos en una severa falta de agua podría ser que estacionalmente tengamos menos lluvias a lo normal pero con una hoy los datos no nos están diciendo que eso pueda ocurrir con una severidad pronunciada ahora ha llegado el momento de establecer una segunda pausa y ya seguimos con más Agroverdad ya se nos hizo costumbre cada vez que decimos somos Tecnomil los creadores de Atramil la respuesta es cantada así que son ustedes señor productor contrata ingenieros agrónomos con matrícula profesional actúe con responsabilidad social colegio de ingenieros agrónomos de la provincia de Córdoba lo primero es acompañarte siempre cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar la segunda de seguros lo primero sos vos en 2024 celebramos los 15 años del draper argentino orgullosos de un producto con calidad de exportación sumate a nuestra comunidad Pierre Santi buenas cosechas nos quedan 8 unidades para entregar y tenés que aprovecharlas con las promociones de agroactiva que todavía están vigentes te ayudamos a tenerla con la mejor financiación consulta en nuestros concesionarios oficiales una escanela en tu campo te conviene presentan cooperativa agropecuaria de Pozo del Molle y asociación de cooperativas argentina y ahora nos instalamos en la parte exterior de lo que fue el decimotercer congreso provincial de ingenieros agrónomos de Córdoba que también tuvo un momento emotivo que se produjo cuando se realizó un reconocimiento y se le otorgó una matrícula honoraria al ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal por su trayectoria y su aporte en el monitoreo de plagas, malezas y enfermedades en la Argentina y Córdoba la sorpresa para Igarzábal no solo fue este homenaje que coincidió con su cumpleaños sino también la presencia de toda su familia y con el ingeniero Daniel Igarzábal mantuvimos la siguiente conversación Ingeniero Daniel Igarzábal te deben haber preguntado mil veces lo que te voy a preguntar ¿cuál es la perspectiva que le ves a la chicharrita con vistas a las próximas siembras de maíz? Con toda seguridad que no hay una bola de cristal para decirlo pero si tenemos referencias de sistemas de monitoreo por un lado que nos van a ir diciendo semana a semana cómo evolucionan las poblaciones de chicharritas por un lado y por el otro lado tener algunos sistemas de monitoreo que pocas veces usamos en maíz como para ir previendo qué es lo que va a pasar a esto sumarle las perspectivas climáticas y las perspectivas climáticas fundamentales son las de que no va a ser un año como el año anterior es decir no va a ser un año niño un año niño es lo que a la chicharrita climáticamente le favorecería entonces no se le van a alinear todos los planetas como el año pasado la chicharrita vamos a tener poblaciones mucho menores pero hay que seguir la evolución si justamente vos comenzaste diciendo aquí que no hay que preguntarse si la chicharrita viene sino que hay que tener la certeza de que la chicharrita está sin lugar a duda la chicharrita no es que venga venga volando de tantos kilómetros yo soy bastante reticente a pensar de esa manera las chicharritas están porque está demostrado desde hace muchísimos años desde el año 48 1948 que se cita la chicharrita en el centro de Argentina nunca tuvo las posibilidades de crecer como creció el año pasado se le dieron todas pero de que está está y de que va a permanecer aunque haya helada va a permanecer el tema es cómo evoluciona después del invierno eso es lo que hay que seguir más que si se muere o no se muere con la helada cómo empieza a evolucionar en la primavera yo diría por lo que te comprendí o entendí de lo que dijeron acá lo que dijiste vos que primera medida los maíces guachos en este momento los maíces guachos son la clave un poco inmanejable en algunos casos porque hay gente que ha abandonado los lotes hay gente en los camiones que pierde semillas en los bordes de los caminos en la ruta entonces va a ser imposible controlar todo el maíz guacho pero si sirven porque si hay algo que atrae a la chicharrita es el maíz y el maíz guacho en especial porque es el primero que sale entonces nos puede ser un factor a favor tener los maíces guachos en el sentido que nos van a indicar si es mucho o poca la chicharrita que va a estar llegando pero indudablemente todo aquel que pueda disminuir la cantidad de maíz guacho que exista es un seguro contra la primera generación es decir contra la primera camada de chicharrita que vaya a ocurrir en la primavera y sobre eso hay que seguir insistiendo y poniendo el acento en que es indispensable el monitoreo sistemático no hay duda digamos que ya estamos a una altura de nuestra agricultura en donde el diagnóstico es la base para tomar buenas decisiones y en la chicharrita más todavía porque si uno no sabe qué es mucho y qué es poco cuántas hay en el lote difícilmente voy a tomar buenas decisiones y cuando vea una chicharrita voy a usar un producto y lo voy a tener que usar toda la semana si es así entonces es necesario entender cuál es el tipo de monitoreo apropiado para la chicharrita y de qué manera desarrollarlo y sin dudas uno de los paneles más esperados en el 13º Congreso Provincial de Ingenieros Agrónomos fue la mesa de debate del achaparramiento del maíz una mesa de debate que contó con miradas desde distintas perspectivas que brindaron expertos como Roberto de Rossi María de la Paz Jiménez Danieli Garzabal Augusto Casmus y Pablo Sol Fanelli y justamente la ingeniera María de la Paz Jiménez nos dejó a continuación los siguientes apuntes sobre el achaparramiento del maíz Ingeniería María de la Paz Jiménez a ver quizás le pida mucho pero cuál sería su pronóstico acerca de la chicharrita para las próximas siembras de maíz sobre todo aquí en la provincia de Córdoba bueno mire no estábamos acostumbrados a tener la cantidad de chicharritas que tuvimos en provincia de Córdoba es un poco más difícil en provincia de Buenos Aires y más al sur no yo creo que no va a suceder lo que ellos alcanzaron a ver en sus siembras tardías en provincia de Córdoba no creo que vaya a pasar lo de este año porque las poblaciones con los fríos que están haciendo son dos meses de frío mes y medio de frío la población va a bajar sobre todo la gran cantidad de población que había va a bajar la que sí seguramente va a sobrevivir es la chicharrita la hembra que trae los huevos porque se va a meter va a quedar ella sabe sabe cómo refugiarse entonces quizás en lugares en donde antes no teníamos en donde nunca habíamos visto quizás lo vayamos a tener porque ya se queda ella llega y ya se queda pero no va a ser en los niveles esto es lo que opino yo lo que se me ocurre a mí no va a ser en los niveles que hemos tenido el año pasado pero sí a partir de ahora vamos a tener que prestar atención claro yo recuerdo que cuando hablamos con usted en Cañada de Luque en una jornada en Cañada de Luque usted dijo ojo la chicharrita está y no se va a ir así es y ya bastante más al sur se quedó le acabo de decir a Daniela Igarzabal ¿cómo es que está en el Valle del Río Negro? a ver ¿cómo está? y ya está está en el Valle del Río Negro ya está está en Hilario Azcazubi ya está ya se quedó ahí y todos los años que vamos a ver si sigue estando sigue estando o sea que tenemos que saber que ya se quedó pero los niveles de chicharrita que tuvimos este año no los vamos a tener no hay forma de que lo tengamos si cuidemos los guachos para que no tengamos esos niveles mejor dicho más que cuidémoslo démosle con un caño prestemos atención porque es cierto que es muy utópico porque hay guachos por todos lados no se puede matar todos los guachos bueno habría que prestar mucha atención y muchos dicen bueno por los lotes alquilados por lo que fuere no es utópico que no haya guachos en el en el campo pero bueno tratemos de que haya poco o veamos si cerca de nuestros lotes hay guachos prestemos atención a eso y otro punto que me parece que la gente tiene que tener bien en claro es que no hay materiales genéticos todavía resistentes a esta plaga y ni siquiera por ahí tolerantes ¿no? así es pero si hay materiales que se han comportado mejor que otros y eso es importante verlos los tropicales que nosotros en Córdoba hace muchos años que no ponemos tropicales pero hay materiales que se han comportado mejor que otros y hay algunos trabajos hay algunas publicaciones que van a ir apareciendo que van a ir mostrando el problema el problema es que no vamos a poder separar del efecto climático esas tres semanas de calor terrible que tuvimos en enero y en febrero no vamos a poder separar eso del efecto de chicharrita pero hay algunos materiales con mejor comportamiento pero que digamos de repente no hay que esperar que sean milagrosos en esta campaña que viene no pero si yo en esta campaña que viene sobre todo en la parte norte de Córdoba no sembraría maíz después de navidad si podemos sembrar antes fantástico después de navidad no sembraría maíz por lo menos dejemos una campaña que terminen de bajar las poblaciones y de esta manera entonces hemos compartido parte del contenido que se ha generado en el décimo tercer congreso provincial de ingenieros agrónomos de Córdoba que seguiremos compartiendo en sucesivos programas de esta manera llegamos al final de la presente edición de Agroverdad el programa Agropecuario de Córdoba con ustedes nos vamos a encontrar el próximo lunes bien temprano a eso de las 6.40 antes de Arriba Córdoba que tengan un muy buen fin de semana nos vemos